En una campaña uno elige los lugares donde va. Y yo elegí estar aquí, en un lugar donde hay trabajo. En un lugar donde nos gustaría estar a todos. En un lugar donde cada hombre, cada mujer de esta provincia desearía estar. Y a ese lugar lo tenemos que construir. Tenemos que hacer de Santa Fe el mejor lugar para invertir. El mejor lugar para desarrollar tecnologías. El mejor lugar para trabajar. Y para eso hay que formar muy bien a nuestra gente. Para eso hay que prepararlos de la mejor manera. Y hay que garantizar que todos nuestros chicos estén en la escuela. Por eso un programa de inclusión educativa. Para que cada alumno, cada chica que terminó, cada chico que terminó la escuela primaria. Termine su escuela secundaria. Esté preparado para trabajar y esté preparado para estudiar. Allí es donde nosotros vamos a marcar una diferencia. Y un boleto educativo gratuito para ayudar a las familias. Para que no haya obstáculos para ir a estudiar. Un programa de empleo que tendrá una parte para los jóvenes. De 18 a 25 años. Una beca de entrenamiento y de capacitación. La provincia pagando el 50%. La otra, el sector privado. El programa de boleto educativo gratuito. Y el programa de empleo no son un gasto. Son una inversión. Para que tengan la misma oportunidad que tienen todos ustedes que están trabajando hoy. Cada época tiene su tarea. Y a nosotros nos toca poner de pie a Santa Fe. Vos sabés que tenemos que dejar de lado esta inseguridad. Hay que cortar los vínculos con el delito y con el narcotráfico. Santa Fe es una provincia que da para más y nos quieren acostumbrar a poco. El domingo 16 empezamos a dar vuelta a la página. Santa Fe sabe que el futuro no viene. Que al futuro hay que ir. El domingo 16 empezamos a ir juntos. Las mujeres y los hombres de campo, de la industria, del sector servicio, del sector científico tecnológico. Los jóvenes y los abuelos. Y lo vamos a hacer convencidos de que hay que dar a Santa Fe lo que es de Santa Fe. Si este mensaje lo hacemos nuestro. Si este mensaje lo llevamos a cada pueblo. Lo llevamos a cada ciudad. El futuro de Santa Fe no es lo que va a venir. El futuro de Santa Fe no es lo que va a pasar. El futuro de Santa Fe es lo que juntos seamos capaces de realizar. Gracias.